... 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 el primer gol de la academia, el Rafa va a ser antes y... Rafa, 4, la con eso 1. ¿Qué fue la Rafa bien hecho? ¿Cómo sigue? Aquí aparece Milito, sigue Milito, 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 Milito. El Rafa va a ser antes y... ¡Rafi! ¡Vamos, hoy está Rafa, si es Rafa, Rafa! ¡Para ser antes y... ¡Rafi 2, 1! ¡Rafi, Rafa, Rafa! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rosy, más! ¡Rosy, tres! ¡Rosy, tres! ¡Chicago, tres! ¡Le va a llegar esteve! Esteve tiene el centro arriba... ¡Vamos! ¡Los, gracias, sí! ¡Gol! 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 1.001, ¡Sanucido!